¡Eso es! ¡Que dejo! ¡Que te caqué! Está bueno, eh. Sí, quítale ahí. Mira, mira, es un forever alone. Deja de... Es un forever alone. Mira, ya no lo es. Está muy bueno. Me cae muy mal. Me cae muy bien Edward. Edward sí que está bueno. Vamos a hacer un trío. Está fuera. Me cae muy bien. Sí, sí. Queda bien, sí. Tienes un low en la espalda. Da miedo. Pero a mí estos personajes no me gustan, tío. O sea, como concepto. Es que son personajes planos. Un poco, deja, deja.